Cientos de turistas, locales, nacionales y extranjeros se dan cita en el zócalo de la capital oaxaqueña para disfrutar de las festividades decembrinas, una de ellas la tradicional noche de rábanos. Al realizar un sondeo, los visitantes comentaron para las cámaras de MBM Televisión que se sienten gustosos de vacacionar en tierras oaxaqueñas y deleitarse de la riqueza gastronómica y cultural que la entidad les ofrece, aunque lamentaron la situación política y social que afecta al estado. Expresaron que las instalaciones del zócalo se encuentran abandonadas y en malas condiciones, sin embargo esto no es un impedimento para permanecer en la verde antequera. Precisamente por eso lo visitamos, porque es de los pocos estados que todavía guardan sus tradiciones y desgraciadamente estuvo a punto de no poderse llevar a cabo por otras cuestiones. Pues ahorita está un poco abandonado, un poco sucio. Allí esos plantones desgraciadamente echan a perder todo. Tomas la foto y ahí están sus cosas allí al fondo. Me parece una tradición maravillosa, me parece que se le debería dar más difusión en el resto del país para que la gente viniera a verlo. Requiere mucha creatividad, mucha destreza y sobre todo mucho cariño por la cultura seguir adelante con este tipo de tradiciones. Bueno, nosotros somos turistas, tenemos dos días en Oaxaca, sí hemos visto una presencia policial pues bastante evidente, pero nos hemos encontrado un clima mucho más tranquilo de lo que esperábamos y la gente ha sido increíblemente atenta. Entonces eso ha ayudado a hacer nuestra estadía aquí lo más agradable posible. Pues bueno, precisamente por esas celebraciones venimos a pasarlas en estas fiestas acá a Oaxaca, es el tercer año que venimos y realmente nos gustan mucho. Pues mira, ahora sí como que yo le hago que no los vemos y mejor aprovechamos ahora sí las costumbres de acá de Oaxaca, la comida, las tradiciones y ahora vamos a andar todo aquí, todo el día vamos a andar aquí en el centro. Pues sí se ve mal todo lo del kiosco, lo de los, todo está muy, ya maltratado, hemos venido te digo tres años y ya ese es el año que lo vemos un poquito abandonado, pero pues no nos importa, la cosa es divertirse y aprovechar las tradiciones. Los estados turísticos, digo las ciudades turísticas hicieran esto que ustedes están haciendo, crecería muchísimo más el turismo en Sinaloa. Festejo de los rábanos para mí es algo fuera de serie, algo excepcional, que sí definitivamente debería tener mucha más difusión, no sólo a nivel nacional sino internacional. Están tranquilos, realmente no, pues ellos tienen su derecho a manifestarse, verdad, pero este en realidad la gente también tiene derecho a su fiesta, que es que es importante. Con imágenes de José Antonio Reyes reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.